Tejiendo Voces por la Casa Común Durante la sesión plenaria, los desafíos del encuentro de voces y caminos del Coloquio Internacional Tejiendo Voces por la Casa Común, que se desarrolló en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAM, Gilberto López y Rivas destacó que a partir de ahora se rompieron los moldes de la academia con la vinculación y los encuentros con actores sociales, donde se hace énfasis y se reiteran estrategias de los pueblos indígenas en defensa de los territorios y sus autonomías. Javier Sicilia Sardain, secretario de Extensión de la UAM, durante las relatorías del Coloquio, puntualizó que la universidad durante los últimos dos años ha participado en el proceso de la vinculación social con el Foro de Justicia y Paz, que se originó tras la muerte de Alejandro Chao Barona con la generación de diálogos profundos por la seguridad ciudadana. ¡Gracias!